Buenas tardes para todos, es un gusto estar con ustedes en forma virtual en el 19º taller de evaluación de diagnósticos de gestación en vacunos. Presentaremos los datos de la región noreste en el servicio 2020-2021. La siguiente diapositiva muestra los datos por departamentos, pérdidos y vientres. Vemos la presencia fuerte de Cerro Largo con un 80% tanto en predios como en vientres. También está presente Acuarembó, 33% y hay un establecimiento de Rocha. Son 55 predios que abarcan 32.595 vientres. La siguiente torta muestra la distribución por categorías, donde vemos a las vaquillonas con un 34,4%, a las vacas solteras con 7,2%, lo cual da 41,6% para los ganados solteros. Vacas de segundo servicio, 15,4%, vacas multíparas, 43,1%, lo cual da 58,4% para los ganados paridos. La preñez por categorías, vemos que las vacas llenas obtuvieron este año un 84,36% de preñez. Las vacas solteras, 90,63%, las vacas de segundo servicio, 56,22%, las vacas multíparas, 69,54%. Vemos que en las categorías solteras el promedio fue de 85,4% y para las paridas fue de 66%. En el total de los 31.595 vientres tenemos una preñez final de 74,10%, lo cual da 5,4 puntos porcentuales más que el año pasado. Analizaremos ahora los datos por categorías. A continuación presentamos las vaquillonas, que siempre lo hacemos con dos placas. Esta es la placa del manejo reproductivo. Básicamente son dos grupos, las que fueron a protocolos de inseminación y las servidas con toros, las entoradas. Las inseminadas fueron dos grupos, uno de prostaglandina con celo visto y otro de tiempo fijo con un protocolo hormonal. Queremos destacar que la primavera pasada realmente se nos complicó el tema de la detección de celo, la sacada de celo de las vaquillonas con prostaglandina. Se apagaron los celos y muchos de esos rodeos que estaban planificados para ser inseminados con prostaglandina pasaron a los protocolos de tiempo fijo. La preñez para las prostaglandinas estuvo entre lo que es el histórico nuestro, de un 70,53%, las de tiempo fijo 67,24%, muy bien. La preñez final para las inseminadas con prostaglandina fue de 89,64%. La preñez final para las de tiempo fijo fue de 92,72%, dando un sub total de 90,78% para los dientes inseminados. Los dientes entorados, que ahí tenemos dos grupos, los grupos que fueron muy bien manejados, con muy buena preñez, y grupos que fueron manejados de forma tradicional, que llamamos nosotros, y le vamos a seguir llamando a lo largo de la charla, que son los dientes que no recibieron prácticamente tratamiento, o ningún tratamiento. Entonces eso va a ser un promedio de 80,12%. Entre los grupos que fueron inseminados y los entorados, hay una diferencia de más de 10,67 puntos porcentuales, resultando en la preñez final de 10,870 vientres en 84,36%. La segunda diapositiva de las vaquillonas va con el manejo nutricional. Las manejadas del primer invierno, que es lo más deseado, es lo correcto, lograron un 92% de preñez. Las manejadas del segundo invierno tuvieron un 85,77%. Las de manejo tradicional lograron un 76,20%. Esto es clave, el manejo nutricional de la vaquillona, sobre todo en el primer invierno, es clave para la performance reproductiva del vientre, no solamente ese año, sino a lo largo de su vida. Y bueno, comparando las tratadas del primer invierno con las que no se les hizo nada, hay 15,86 puntos porcentuales a favor. Comparando las del segundo invierno con las del manejo tradicional, hay 9,57 puntos a favor de las que recibieron este tratamiento. Por lo tanto, vemos la importancia que tiene darle de comer a la vaquillona de arranque. Las vacas solteras son las que tienen el menor porcentaje dentro de lo que es el rodeo de cría, dentro de la torta que mostrábamos, un 7,2% este año, pero han habido años que han habido menos vacas, en general vacas solteras, en general el productor lo que hace es aquella vaca que falla la hace caja y selecciona indirectamente por fertilidad, lo cual vemos con buenos ojos. O sea que prácticamente es una categoría que como se preña sola, se le hace muy poco manejo. Ahí vemos algunas que entraron en planes de, en programas de inseminación con prostadino de tiempo fijo, pero son un poco relleno de las inseminaciones. El resultado para los 2.260 vientres solteros es de 90,63%. Con respecto a las categorías de vacas del segundo servicio, que es el cuello de botella del rodeo de cría, bueno, a la izquierda mostramos los manejos que fuimos recabando, tiempos fijos, donde por ejemplo la preñez a tiempo fijo de la inseminación fue de 49,30%, y la preñez final de 73,94%, de estete precoz, donde acá vemos un 61,79%, y acá nos detenemos un segundo, a decir lo que decimos siempre, que bueno, quizás pueda chocar a los ojos ese bajo porcentaje de preñez de estete precoz, pero lo que manifestamos siempre, está realizado sobre vientos que están muy sentidos, y que si no hubiéramos hecho, si no hubiéramos aplicado esa tecnología en ese viento que estaba en este profundo, quizás el resultado hubiera sido mucho más nefasto que las manejadas tradicionalmente. Eran vientos que realmente estaban en condiciones complicadas, y bueno, y pasan a estete precoz para elevar un poco la preñez de esa categoría. El estete temporario tuvo 60%, los dispositivos intravaginales, que aplicamos el dispositivo con progesterona una semana, y al día uno le damos en suerte a estradiol, el resultado fue de 56,15%, después vamos a ver que en las vacas, las que tienen manejo nutricional anduvieron muy bien, son pocas vacas y creo que dos o tres productores que la hicieron, un bajo porcentaje del total, pero nos muestra las claras que el animal, por más pobre condición corporal que esté, o fisiológicamente, por más que esté muy comprometido cuando le damos de comer, ellos responden, 82,52%. Un subtotal para las vacas con manejo de 63,56% de preñez, y para las vacas con manejo tradicional, las cuales no se realizó nada, 49,27%. Vemos aquí que en esta categoría los vientres que no recibieron tratamiento fueron más que los que lo recibieron, y la diferencia de preñez entre las que tuvieron algún tipo de manejo con las que no tuvieron nada, está a favor de las que recibieron algún tipo de tratamiento, de los mencionados, con 14,3 puntos porcentuales a favor. De los 4,823 vientres, la preñez final para esta categoría es de 56,22%. Las vacas multíparas, igual que para las del segundo servicio, el manejo en la columna de la izquierda, los manejos, y en la de la derecha, el porcentaje de preñez final, con resultados bastante aceptables, la preñez de inseminación, por ejemplo, a tiempo fijo fue de 55,25%, la final de 74%, el estete precoz anduvo en casi un 82%, el temporario un 66,67%, me detengo aquí para comentar un poco que el estete temporario cuando se realiza correctamente y se elige a ese vientre correctamente, anda muy bien, lo que pasa que a veces esos resultados nos bajan un poco el promedio, esos productores que aplican la tabliza al barrer, que tenemos que poner, que reciben el estete temporario, pero a veces no fue colocado en la vaca adecuada, o sea, en el ternero hijo de esa vaca, que no está en la condición corporal que precisamos para que la tabliza responda. Los dispositivos intravaginales anduvieron bastante bien, muy superior a lo que fue la segunda cría, con 72%, el manejo de intensidad, como siempre, muy bien, con un subtotal de las vientres que recibieron manejo de 76, con 42%, comparado con un 59, con 28, de las vacas que no recibieron tratamiento. Aquí se revierte la situación, un 60% de vientres recibieron tratamiento, un 40% no lo hicieron, y la diferencia de preñes para las que recibieron tratamiento con las que no lo hicieron fue de 17,4 puntos porcentuales a favor. De las 13.611 vacas multiparas, la preñe final fue de 69,54%. Tecnologías aplicadas. Esta placa nos gustaría desarrollarla con más tiempo, pero bueno, el tiempo es tirano, así que bueno, lo que quisimos hacer acá es mostrar, la venimos mostrando hace un par de años, mostramos en la columna de la izquierda las tecnologías que se aplican, los productores que la aplican y el porcentaje del total de productores que lo realizan, los vientres que están implicados y el porcentaje total de los vientres, con una excepción de que las estrellas rojas muestran que el porcentaje total en esos animales es en la categoría. Las DAO son sobre las vacas paridas, las vaquillonas es en las vaquillonas y así. Destacamos a los productores que realizaron la actividad ovárica, la detección de la actividad ovárica a la DAO. Es una tecnología, una herramienta que nosotros consideramos muy importante para hacer el hándicap reproductivo. Es importante, muy importante como decíamos hoy, la preparación de esas vaquillonas de temprano. Primer invierno es clave y lo vemos en los resultados. Ahí vemos al estete perecoz que aparece con un tímido de 75,2% pero lo que hablábamos hoy de que las vacas de segunda cría nos bajan un poco esos porcentajes. en fin, un 60% de los productores revisa los toros y queríamos destacar aquí un poco hay tecnologías como el manejo de la carga, como el manejo de la condición corporal, el manejo de la categoría, separar las categorías, esas cosas, esas tecnologías que tienen un altísimo impacto, no son costosas y que los productores todavía están muy tímidos en aplicarlas. pero como podemos ver bueno, otra cosa también que tenemos que decir es que no es comparable, aquí no podemos comparar las prenieces y comparar las tecnologías. Siempre decimos que esto no es un ensayo, esto es la realidad, estos son diferentes predios que tienen diferentes realidades incluso dentro del mismo predio, diferentes vientres que tienen diferentes realidades de condición corporal, de estado fisiológico, en fin, entonces, no es comparable pero sí podemos determinar, podemos ver que las tecnologías superan siempre a los promedios de prenieces en líneas generales. Bueno, los comentarios finales decimos que el invierno del 2020 fue duro y la primavera llegó tarde y tímidamente. Esto afectó el desempeño sobre todo de los vientres que no recibieron atención. Alto porcentaje de descarte en vaquillonas en seminar, apariciones tardías en vacas, detección de mayor cantidad de complicaciones en el periparto, la seca que se instaló a mediados de diciembre encendió la alarma. A diferencia de años anteriores, más productores ajustaron cargas en los campos, consideraron los vientres a servir y aplicaron la detección de la actividad ovárica, la dado, logrando buenos resultados. Otros alargaron el servicio si lo hicieron solo en vacas cut o vacas maduras, está bien por lograr un ternero más. Aquellos que lo extendieron a todo el rodeo probablemente generan un desorden que puede comprometer la performance del próximo servicio. Las precios de este año en la región noreste están bien marcadas en punta y cola. Es importante ya estar pensando en el próximo servicio para atender todos los puntos clave y así lograr más terneros. Muchas gracias. Gracias.